Muy buenas noches, amantes de la lingüística de todo el mundo. Es un placer para nosotros presentarles a Chomsky, el fundador de la lingüística generativa y transformacional, y a Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística. Ay, por Dios, buenas noches. Me encontramos aquí con el viejo Chomsky socio, agradeciéndole a ustedes por venir, viejo Chomsky, de por allá, de Pachupichu. Masachú, se hace como un estornudo. Masachú. Ay, por Dios, qué bello es eso. Y al viejo socio desde más allá. Hola, bello socio, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo está su familia? Descansando en el más allá. Ay, por Dios. Oye, socio, para mí es un placer tenerlo por aquí, además porque mi amigo no me quería creer que yo lo había entrevistado a usted. Ahora yo lo llamé por telepatía. Ay, socio, es que le iba a hacer una cuanta pregunta. Digamos usted, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha, digamos usted? ¿Cómo logró ser considerado el padre de la lingüística y la simulogía? Gracias al curso de lingüística general que diputé en la Universidad de Gineca, dos de mis alumnos publicaron sus apuntes de clase. Gracias a eso, mis aportes a la lingüística fueron conocidos. Empezando con una de mis teorías más importantes, como fue la del siglo de lingüística. También mis diferenciaciones entre lengua, habla y lenguaje. Además de dos nociones fundamentales, como lo es la diacronía y síncronía. Ay, don Sosiu. Ahora te regalo la celda que se me ha enviado a decirle. Qué interesante todo lo del señor Sosiu. Ahora, ¿cómo define usted la noción del habla y lenguaje? Sosiu, explíquenos eso, por favor. Pues la lengua es la estructura, el sistema de una lengua y el sistema estructurado. Y el habla es la práctica del lenguaje. Así de simple. Ay, eso es Sosiu, muy interesante. Es que imagínese que yo, arribando un poquito de todo usted, por allá encontré el rincón del vago, que decía que uno de sus alumnos, usted estaba cogiendo vago por allá y un palo del árbol. Entonces, uno de los alumnos suyo cogieron sus estudios y se los llevaron por el campo para ver el rincón del vago. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. Yo soy el padre del estructuralismo y de la simulopuía. Y soy del rincón del vago, no tengo idea de quién es. Ay, qué... Y pedí a la muchacada, su padre, por Dios. ¿Qué ha estado? Sosiu, muchas gracias. Por último, le quería hacer una pregunta. A ustedes no se denoan ni se molestan. Claro, adelante. Que imagínese, después de que por ahí me enteré de que usted, que su teoría fue esperada por otra persona, por otro lenguín. Claro que para mí tú eres el número uno. Así que explícanos eso, por favor. ¿Cómo así? No tenía idea. Pero es lo más normal que pase en cualquier estudio de una ciencia que las teorías sean superadas por otro lenguín. Me imagino que aquel que me superó es este señor de gafas que tengo al lado. Así es. El señor Chomsky con su gramática generativa transformacional logró superar la doctrina sorseriana. Pasa de un análisis estático de la lengua a un análisis dinámico. Señor Chomsky, ¿de qué trata su gramática? Mi gramática generativa transformacional se basa en que un hablante puede, a partir de un conjunto finito de reglas, es sacar un conjunto infinito de oraciones, ¿cierto? ¿Entendió hasta ahí, cierto? Ya. Entonces de aquí se da la famosa estructura profunda y la estructura superficial, que fue la que tomó todo esto, es significante y significado. ¡Qué interesante! Según esto, entonces, cada individuo está capacitado para hacer uso del lenguaje. Pero por supuesto que claro que sí. Pero más sin embargo, este individuo debe de estar dotado de habla para hablarla y comprenderla. Por último, señor Chomsky, ¿cree usted que alguien más puede refletir su teoría? Pues claro que sí. Eso es lo más obvio de las obviedades, de lo obvio, muchacha. Resulta y sucede que así como yo superé eso de significante y significado, alguien puede llegar a mejorar todo lo que yo he hecho. Pues con dificultad, porque es que yo soy lo más teso de lo obvio. Bueno, sí. Vaya, qué interesante. Cierto, padre. Bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes en Pacman Studios. ¡Ay, por Dios! Así es. Síganos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Nos encontramos aquí en Pacman. ¡Hasta la vista, baby! Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!